Enmix es un grupo que debutó con 7 miembros el 22 de febrero del 2022 bajo Squad, agencia subsidiaria de JYP Entertainment. En su nombre, la N representa lo nuevo y la palabra mix hace referencia a la combinación y diversidad que desean presentar. Actualmente cuentan con 6 miembros ya que en diciembre del 2022, Ginny decidió retirarse de Enmix y de la agencia. A lo largo de su trayectoria, el grupo ha enfrentado cientos de acusaciones y comentarios maliciosos, así que en este video vamos a hablar del odio sin sentido a Enmix. El concepto con el que Enmix se presentó es llamado Mix Pop, el cual consiste en dos o más géneros musicales mezclados en una misma canción. El objetivo es mostrar diversas facetas y encantos de las miembros en un solo video. Al principio, su canción debut, Oh! Oh! recibió muchas críticas negativas por sus repentinos cambios de ritmo y conceptos, por personas que comentaban que era difícil de escuchar porque les parecía extraña y poco fluida. Además, ciertas partes de la letra de la canción fueron resaltadas por ser consideradas raras o infantiles. Aún así, el video musical juntó más de 10 millones de visitas dentro de las 24 horas de su lanzamiento y al momento tiene más de 100 millones de reproducciones. Con su primer comeback titulado Dice, las reacciones fueron similares, pero las personas ya estaban más familiarizadas con su concepto, así que no generó mucha sorpresa. Al igual que su debut, el video musical suma más de 100 millones de visitas. Muchas personas comentaron que el sonido de Nmix es experimental y hay quienes lamentan que un grupo con miembros talentosas deba ser protagonista de un proyecto que tal vez no se habían recibido en la industria. Creo que no es que a la gente no les agrada, solo no les gustan sus canciones. Sí, las miembros son perfectas en mi opinión. Cantan bien, dan buenas presentaciones en vivo, tienen gran presencia escénica, son graciosas y parecen tener buena química, además de ser preciosas. Parece que no les falta nada, pero tristemente su música aleja a las personas. Para mí, Nmix es un grupo que realmente quiero que me guste. Tienen un concepto interesante, sus miembros son una de las más talentosas de la industria actualmente, y su música pretende hacer algo que otros grupos de la cuarta generación no hacen. Pero no me gustan sus canciones. No puedo explicarlo, pero la mayor parte no me convence. Es una pena, porque es un grupo que disfrutaría. Aunque las miembros sean muy talentosas y entretenidas, es la música lo que atrae a las personas al grupo. Así que que Nmix tenga ese tipo de música hace que a las personas no les importe o que no les gusten. Para su más reciente regreso con Love Me Like This, las personas consideran que la agencia decidió dejar un poco de lado el mix pop. Y aunque a algunas personas les agradó más, como siempre hubo quienes se quejaron, opinando que la esencia del grupo es cambiar de ritmos, y que se estaban vendiendo a la industria. Al momento de su debut, hubo personas que las acusaron de copiarle a Blackpink debido a los nombres de Jiwoo, Jinny y Lily, que consideraron similares a Jisoo, Jennie y Lisa. Especialmente Lily, a quien también señalaron por utilizar un estilo de cabello similar al que tenía Lisa en su debut. También se las acusó de querer imitar a New Jeans. En marzo del 2023 publicaron el video para Young Dumb Stupid y las personas no tardaron en relacionar el concepto del video con el estilo que New Jeans había presentado con anterioridad. Algo similar ocurrió con el lanzamiento de Roller Coaster en julio del 2023. Las personas opinaron que el concepto y ciertas partes del video eran similares a lo que New Jeans mostró con Ditto y OMG. También hubo personas que se quejaron con JYP Entertainment por declarar que el concepto de Nmix era algo innovador, señalando que a Espa ya había utilizado el cambio de ritmos en Next Level, canción publicada en mayo del 2021. Pero las acusaciones de copiarse a otros grupos no terminan aún. Con el lanzamiento del video para OO, hubo personas que lo compararon con el concepto de 80s. Las imágenes que utilizaron para comparación son capturas de los videos The Real, Illusion, entre otros. Además, cuando el nombre del fandom de Nmix fue revelado, nuevamente lo relacionaron con 80s, debido a que en la presentación incluyeron una brújula, característica del concepto de 80s. Y a pesar de que el nombre del fandom se creó en base a las iniciales de la brújula, las personas señalaron que hay una canción de 80s que se llama Answer. Esto, junto a las demás coincidencias que vinculan a los grupos, han llevado a que el público considere que tal vez realmente el equipo de JYP se inspiró en el boy group. También la estilista de su debut fue acusada de robarle las ideas a otra estilista, lo que llevó a que la persona que diseñó la ropa para Nmix aclare en su Instagram que recibió la inspiración de otra persona. Además, luego de la publicación de su video para Roller Coaster, principalmente personas coreanas las acusaron de copiarse de la película After Sun, especialmente por la escena en donde se toman fotos bajo el agua. Aunque la idea es común, creo que es muy similar. Aparte del pelo y la cámara, todo es igual, ¿no? Esto no es solo una referencia en mi opinión. Si es tan común como dicen, muestren otros grupos que tengan escenas parecidas. Si googleas la foto de Nmix, solo aparece el póster de After Sun. Comentan que es un ángulo común, muéstrenme entonces. Hablan de que es un concepto muy usado, pero ninguna de las pruebas son similares a esto. Las personas también intentaron acusar a Nmix de cometer fraude en ventas. Según los reportes, Nmix logró vender casi 800.000 copias en los dos primeros días del lanzamiento de su single album, Nmix, 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 Nmix. Pero hubo quienes apuntaron a que las ventas digitales eran escasas, además de que el número de seguidores del grupo en la plataforma de Melon apenas alcanzaban los 25.000. También las reproducciones en Spotify en su primer día alcanzaron las 270.000. Y la cantidad de personas viendo la transmisión en vivo de su showcase alcanzaron la suma de 9.000. Así que en foros coreanos comenzó a debatirse si las ventas que se reportaron eran reales o eran obra de JYP Entertainment. Pero también hubo quienes opinaron que era muy poco probable que una agencia de gran porte se arriesgue a cometer ese delito teniendo otros grupos que generaban y generan muchos ingresos, por lo que el hecho de que las ventas de Nmix sean menores no les generaría mucho daño. Además de las críticas generalizadas por el concepto del grupo, hay miembros que recibieron comentarios o acciones hirientes por parte del público. Desde el debut, las personas comentaron que Jiwoo debería bajar de peso. Esto es porque al compararla con las demás miembros, sus piernas eran más gruesas. Los comentarios bajo sus fancams se llenaron de personas opinando sobre su cuerpo, por lo que sus fans se encargaron de que los comentarios positivos y de apoyo sean más, teniendo en cuenta que para ese momento Jiwoo tenía apenas 16 años. En junio del 2022, se hizo viral una publicación en un foro coreano titulada ¿No debería Jiwoo controlarse?, en donde se incluyeron capturas de un video grabado por fans de Nmix cantando en vivo. La persona que realizó la publicación, actualmente eliminada, dijo que el público debería realizar ese tipo de comentarios para que baje de peso, porque el trabajo de un idol es mantener cierta imagen. Alrededor de febrero del 2023, las personas observaron y consideraron que Jiwoo había perdido peso y los comentarios felicitándola estaban por todas partes. Pero en marzo del 2023, Nmix participó del popular evento Dream Concert y Jiwoo fue tendencia debido a algunas fotos que se viralizaron. El público, principalmente coreano, comenzó a criticarla por aparentemente volver a subir de peso, y lo hacen constantemente. El body shaming hacia Jiwoo está presente en casi todas las exhibiciones del grupo. En julio del 2023, se viralizó un video de un fanmeet que tuvo el grupo, debido a que Lily era la única que no recibió ningún regalo por parte de fans. Mientras que sus compañeras lucían felices con algunos de los presentes que recibieron, Lily se notaba distante y con una expresión más seria. Los comentarios se llenaron de personas sintiendo pena por ella, además de señalar a las demás miembros por no intentar incluirla. Y eso es todo por este video, espero les haya parecido informativo. El emoji de hoy es este, así que comenta este emoji para saber que sos una de las personas que se queda hasta el final del video. Muchas gracias por el apoyo, no se olviden de dejar su me gusta y nos encontramos en el próximo video.